Bien amigos de MB Sport TV, nos encontramos con Jonathan Aranda. Jonathan, háblame de cuán fácil o difícil es estar AAA, luego Grandes Ligas, vuelven a AAA, Grandes Ligas y tener que prepararte ahora en Grandes Ligas para jugar varias posiciones. Bueno, este, sí, sí es algo difícil, ¿no? Primeramente en lo mental, el subir y bajar yo creo que es algo que uno no quiere, ¿no? Pero es parte del proceso, uno tiene que aprender a trabajar con eso cuando va empezando su carrera. Yo creo que a la mayoría le pasa, a muchos no, pero pues es parte de la carrera, ¿no? Y bueno, ahora llevar un rol aquí en Grandes Ligas es diferente, ¿no? También esa es una parte mental muy grande, el venir a un pinch hit cada dos, tres días. Bueno, es parte del proceso y hay que ajustarnos a eso. ¿Estás jugando primera base, también estás jugando en el cuadro interior, a veces te pone el outfield? Sí, este, jugar todas las posiciones, te digo, también, también varía mucho, ¿no? Este, tener esa mentalidad para cada una, poder hacer esos ajustes. Muy rápido, jugar, practicar una posición y después jugar otra, esa es parte, es muy difícil, ¿no? Este, hay que estar muy, muy mentalizados para eso. Hablando de esa mentalidad, ¿cómo tú te preparas para hacer eso? No solamente mentalmente, físicamente. Bueno, en lo mental, este, sí me costó, ¿no? Me costó, me ha costado mi carrera aprender a ajustarme, pero yo creo que eso ya, ya lo sé ajustar. Y en lo físico, bueno, siempre es repetición tras repetición, seguir trabajando en los pequeños detalles. Háblame de tu experiencia jugando con el equipo de México en el Clásico Mundial. Bueno, una experiencia muy bonita, de las mejores en mi vida. Fue una adrenalina diferente, nunca había vivido eso. Yo creo que ni en mi debut sentí esa adrenalina como la sentí ahí. Y la afición, ¿no? Todo el estadio lleno de México. Bueno, fue algo muy bonito que quisiera volverlo a vivir. Hablando de la afición, ¿el parque estuvo lleno y llegaron bien distante el equipo de México? Sí, el parque estuvo muy lleno. En Arizona, el estadio lleno a favor de nosotros. En Miami fue una cosa muy diferente, ¿no? No estuvo a favor de nosotros, pero igual, ¿no? Se sintió muy bonita la experiencia. Oye, ¿y qué te parece haber jugado en ese equipo de México con dos compañeros de aquí? Con Randy Arozarena y Zach Paredes. Sí, bueno, es muy bonito, ¿no? Tener a dos compañeros ahí en el mismo equipo y tenernos aquí. Esa experiencia con ellos que pudimos vivir allá fue muy grandiosa. Y poder estar compitiendo aquí juntos por un lugar. ¿Y ahora las expectativas de Jonathan Aranda en lo que resta de la temporada? Bueno, estar aquí y apoyar al equipo, ¿no? Tenemos el objetivo de pasar a playoff, no solo en el wildcard, sino que queremos quedar en primer lugar en la división. Y, bueno, siempre hay que buscar mejorarse como equipo año tras año. Gracias. Gracias.